¿Sabes que la biblioteca tiene a tu disposición una sala en la que puedes trabajar? La sala tiene una capacidad para 6 personas y una pizarra por si la necesitas. También puedes pedirnos uno de nuestros ordenadores portátiles. Si queréis utilizarla, os recomendamos que hagáis una reserva previa. Podéis consultar su disponibilidad desde nuestra página web. Esperamos que disfrutéis de este nuevo espacio que hemos preparado para vosotros y que os resulte agradable. Nos vemos en la biblioteca. ¡Gracias!